presentaron en la vecinal de Villa Golf Club una petición para tratar de, bueno, generar algunos espacios de actividad física, salir a caminar, andar en bicicleta. Bueno, la verdad que lo que nos motiva es que realmente a nosotros nos preocupa la salud física y mental de nuestro vecino. Nuestro barrio ha sido un ejemplo de la cuarentena. Realmente se han quedado adentro, se han comprometido y vemos que realmente podemos ordenarnos, organizarnos y por eso hicimos el pedido del COEN y se lo pasamos a todas las vecinales. Porque creemos que de alguna forma nos podemos organizar y podemos disfrutar de una actividad física. Y nosotros lo que planteamos es que cada barrio pueda tener un sistema distinto, un sistema de organizarse distinto, porque no todos tenemos las mismas posibilidades. Yo sé que hay deportes que se pueden hacer porque son individuales. Yo creo que la alternativa es que los presidentes de las vecinales con sus comisiones tienen que ayudar también a solucionar de la mejor manera posible los problemas. Y creo que el Estado tendría que apoyarnos siempre y cuando uno lo haga con seriedad. Y todas las vecinales, lo que corresponde. Si no funciona, volverse atrás, pero darnos la alternativa de poder hacer una actividad física. Uno puede salir a caminar, a tomar sol, no hace falta que se salga a correr, a andar en bici, por lo menos respirar un poco de aire puro y estar más contento.